Tercera prueba y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de afuera platino trata de ese Carlos Guillermo presenta fuerte oposición en el poste de los mil metros están parejos estos dos a unos cuatro cuerpos catador tercero tres más atrás luchan ahora la cuarta posición Sacromonte y Pequeño Tom van ahora al poste de los 700 metros sigue la lucha Carlos Guillermo a la parte de adentro platino afuera a cuatro cuerpos en el tercero sigue catador a tres en el cuarto Pequeño Tom que despega cuerpo y medio sobre Sacromonte a la entrada de la recta final sigue la batalla Carlos Guillermo adentro el pescuezo medio cuerpo al frente para el segundo ataca catador y viene afuera viene adelantando mucho Pequeño Tom aquí en los 100 metros finales Pequeño Tom pasa a la delantera se despega Pequeño Tom ganó por casi tres cuerpos Carlos Guillermo al segundo luego catador platino al último para Sacromonte pesca con cistos y y y y y y